¡Hola amigos! Chef Luis Castillo desde Guatemala, estamos listos para esta nueva receta del día de hoy. Vamos a hacer un delicioso Rice and Beans. Vamos a ver los ingredientes y nos vamos a cocinar. El Rice and Beans consta de frijol colorado, vamos a utilizar también arroz ya cocido, vamos a utilizar leche de coco, si no tienen el agua de coco, salida del coco, pues hay agua de coco enlatada. Agüita de frijol, donde yo cociné los frijolitos y les vamos a enseñar cómo trabajar unos tostoncitos o unas plataninas para acompañar esto. Esto lo vamos a acompañar con unos camarones bien asaditos. Agregamos para nuestro sofrito, frijoles, de último, leche de coco. El arroz lo pueden cocinar en estos líquidos para que les quede súper bien. Y ponemos los plataninos a freír, por lo menos unos dos minutos, que se doren ambos lados y después los vamos a sacar otra vez y los vamos a volver a regresar. Listo nuestro Rice and Beans. Vamos a ponerlo de esta manera. Bueno amigos, la receta del día de hoy, aquí Chapin en USA y también Chef Luis Castillo en Chef Center, Escuela de Alta Cocina y Repostería en Guatemala. Nos vemos a la próxima con la siguiente receta. Gracias. 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 Deixa. Gracias.